¡Hola cerveceros! Un nuevo vídeo y en este caso hablamos del molido de la malta para nuestra cerveza. En líneas generales, el objetivo del molido de la malta es preparar la malta para extraer el máximo de azúcares posibles a través de la maceración y el lavado. Aunque parezca un proceso simple, hay que analizarlo bien y de una determinada manera. Mucha gente suele subestimar el proceso de molienda y eso es un gran error, ya que el tipo de molido determina muchos aspectos en el proceso de cervecero. Y por supuesto, determina el resultado final. Llámame perfeccionista, pero para mí es uno de los procesos que más me trae de cabeza y el que más incomodidad me provoca, de verdad. Que quede el grano partido con el mínimo de harinas, que las cáscaras estén astilladas pero no machacadas o aplastadas y a la vez que todos los granos estén partidos. Una mala molienda es sin duda un mal convenzo en nuestro día de elaboración. Demasiados granos enteros o sin partir nos provocará una pérdida de eficacia o rendimiento. Demasiadas harinas nos provocarán problemas en nuestro proceso de elaboración, como tapones nuestro equipo a la hora de recircular o incluso de lavar. En mi caso he utilizado dos tipos de molinos, uno de rodillos y otro de discos. Os dejo por aquí la miniatura del vídeo que hice a propósito y también os dejo el link en la caja de este vídeo si quieres ver la comparativa que hice de esos dos tipos de molinos. Es muy interesante, no os lo perdáis. Con una buena molienda nos aseguramos que nuestro día de elaboración empiece con muy buen pie. Facilitaremos la fase de lavado. Con unas cáscaras astilladas formaremos un buen filtro natural y mejoraremos la extracción. Vamos a mejorar la claridad y color de nuestra cerveza. Obtendremos mayor claridad y un color más vivaz, menos apagado. Vamos a evitar defectos de sabor. Por ejemplo, en las cáscaras de las maltas hay sustancias que no nos interesan, como los taninos. Si estas cáscaras no están astilladas y están machacadas en forma de harina, lo que conseguiremos es arrastrar estos taninos hacia nuestra cerveza y que nos den unos sabores más astringentes. Un buen truco para arrastrar menos taninos en nuestro lavado es utilizar un agua con un pH inferior a 6. Anotad esto porque es un buen truco. Moler sin generar harinas es prácticamente imposible, pero como he comentado, he vuelto a buscar ese equilibrio del moldurado perfecto. Minimizando harinas y maximizando el grano partido y cáscaras astilladas. Después de esta explicación pasamos con el vídeo de hoy, donde muestro cómo preparo mi molinillo de rodillos para un molido para la olla Brewtools B40. Dentro vídeo. Para el molido, la marca recomienda moler el grano entre 1,2 milímetros y 1,3. Para que funcione bien el macerado y todo, y no se generen harinas y demás. Entonces me he comprado esto, que se llaman unas galgas, se pueden comprar en cualquier tienda de estas de una ferretería o incluso una tienda de bazar asiático. Estas galgas lo que son, son pestañitas, ¿veis? aquí, ¿ves? 0,65 y 0,63. Si sumamos estas dos, 0,63 y 0,65, nos hacen 1,28. Estaríamos bien. Entonces juntamos esto, ¿vale? Y ya lo tengo preparado, ¿eh? Juntamos esto, le metemos ahí, ¿ves? Pasa, pasa, ¿vale? Pasa, ¿vale? Ha de pasar sin, ¿vale? Ha de pasar más o menos bien, ¿eh? ¿Ves? Pasa, pasa, pasa. Y aquí, un poco durillo. Bueno, lo corregiré, ¿vale? Se trata de eso, ¿eh? De que a esta medida, pues pase la galga, ¿ves? Aquí pasa bien, ¿ves? Aquí pasa muy bien. ¿Vale? Aquí también. Aquí, aquí le cuesta. Y aquí le cuesta. Bueno, un poquito. Bueno, le voy a dar un poquito más aquí. Pero es más o menos, ¿vale? Este instrumento nos va a ayudar a tener el molino de rodillos bien calibrado, ¿vale? Venga, ya lo tengo recalibrado. ¿Ves? Se trata de que pase bien pero justo, ¿vale? Bien pero justo. ¿Vale? Bien pero justo, ¿vale? Para que nos pique el grano a la medida que recomienda la marca. Es, la malta está picada a eso, a entre 1,2 y 1,3, ¿vale? ¿Vale? Es grano partido. Es grano partido. Algunos granos parecen que están enteros pero no. Se los aprieta están partidos. ¿Vale? Es grano partido. Y esta es la medida, esta es la medida que hay que tener para vacilación. Incluso hoy creo que me ha hecho un poco de harina demasiado, ¿eh? Pero bueno, es grano partido, ¿vale? Ya tengo un telómetro ahí puesto para ver a qué temperatura está la malta. Porque he hecho un cálculo con Brewer's Friend, con la calculadora de Brewer's Friend. A qué temperatura tengo que poner el agua para que añadiendo la malta a esa temperatura me quede en 67. Y me da que es 70-71. Lo voy a poner en 70 porque prefiero que me quede por abajo que por arriba. Si me queda por abajo pues caliento un poquito más y me queda 67. Esa es un poco la idea, ¿vale? Después del proceso molido vamos al proceso de maceración. Os dejaré los vídeos al proceso de maceración en la caja de este vídeo. Una vez los tengo subidos al canal. En estos vídeos haré lo mismo que en el presente vídeo. Es decir, hacer una explicación de lo que es la maceración con sus truquitos, etcétera, etcétera. Y después proseguir con un vídeo práctico de cómo macerar con un equipo compacto. En este caso, una Brutus B40. Si quieres saber más de la Brutus B40 te dejo varios vídeos en la caja de este vídeo. Razones por las que me pillé este equipo. O por ejemplo, un vídeo resumen de un día completo elaborando con este equipo, con la Brutus B40. Te recomendaría no perderte estos vídeos. Si te ha gustado este vídeo, ya sabes, dale a like y compártelo. Sobre todo, compártelo con aquellas personas que tú crees que te puede interesar. Con esto nos ayudas a desarrollar este canal. Si te gustan nuestros contenidos, ya sabes, suscríbete y dale a la campanita para no perderte ningún contenido. También nos puedes seguir en las redes sociales. Dejamos los links en la caja del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Salud y muy buena cerveza.